Hola amigos. Hola. Hola. Hoy voy a enseñar español a mi mamá. Siempre dicen que el chino es muy difícil, pero ya verás que el español también es muy difícil para nosotros los chinos. ¿Tienes confianza? Hola. 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 Buenos días. Buenos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. 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 Murder. ¡Colamos! 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 Buenas tardes Buenas tardes ¡Buenas! Buenas noches Buenas noches Encantada Engan-tada ¡Gracias! Gracias 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 De nada De nada De nada De nada De nada De nada Muy rápido ¿no? Abrete muy bien De nada Ok, la última vez Adiós 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 Hola Hola Buenas 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 Adiós, adiós, para leer, con las letras va a ser más fácil para mi mamá. Bueno, ahora, tú claro, tú vas a leer, ah, ¿no? Hola, ¿no? 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 Gracias. Gracias. De nada. ¡Ah, muy bien! De nada. ¿Y para después? Sí, se siente muy rápido. Voy a poner un 100, la máxima nota para mi mamá, porque hablante muy rápido, ¿no? ¿Y cuántos puntos pones a mi mamá?